Mi labor desde hace varios años ha venido desarrollándose en el activismo por los animales en términos de gestión para que el Estado trabaje también por los animales y este sea un país más justo con ellos, haya un ambiente proclive para que podamos convivir las especies lo que se conoce como convivencia interespecial. Pues bueno, me voy a centrar en ese punto, cómo se conecta la cultura con toda esta oleada de personas que a nivel nacional trabajan por buscar un cambio en el imaginario público con respecto a cómo nos comportamos con la alteridad animal y bueno, cómo eso viene influyendo efectivamente en una nueva cultura. Bienvenidos al debate. ¡Gracias!